Durante el arranque de obras que se tuvo ayer en distintas zonas del municipio, la Secretaría de Desarrollo Urbano adelantó que para fin de año se tienen contemplados más proyectos para el rescate de vialidades. El titular de esta dependencia, Mario Alfaro Vázquez, adelantó que se reparará la calle Coahuila desde la Nainari hasta la Cananea, así como la calle Nainari en el tramo que comprende de la Zahuarí-Palamiguel Alemán, mientras que también se tienen programadas algunas vialidades de la comisaría Marte Regómez y Tobarito. Vienen trabajos de rehabilitación de calles, está la calle Cananea, está la calle Coahuila, la calle 5 de febrero, perdón, la calle Coahuila, de la Nainari a la Cananea, la calle Cananea de la California a la Miguel Alemán, la calle Nainari, de la calle Zahuarí-Palamiguel Alemán, algunas calles que se están arreglando también en el Tobarito, la Marte Regómez. En este sentido, pidió a los ciudadanos ser respetuosos del cierre de vialidades, pues es durante el último mes del año en el que se registra una gran afluencia de automovilistas en las distintas zonas de Ciudad Obregón. Ayer se dio banderazo de salida a la reparación de la calle Valle del Trigo en la colonia Valle Dorado, con una inversión mayor a los 9 millones de pesos. El secretario de Desarrollo Urbano explicó que en la primera etapa se rehabilitará el tramo que comprende de la calle Jalisco a la Paseo Miravalle con concreto hidráulico. También iniciaron trabajos de reparaciones en el cruce de las calles Aguascalientes y Morelos, donde se aplicará concreto hidráulico con una inversión superior a los 3 millones de pesos. En conjunto, ambas reparaciones beneficiarán aproximadamente 15 mil habitantes de las colonias Ladrillera, Villa Fontana y Jardines del Valle, entre otras. Para Sonora Diario, informó Javier Cepeda.